La pila hace mover los electrones, entonces hace girar los motores haciendo que nuestra abeja se mueva hacia delante. Las antenas que están agarradas a los finales de carrera chogan con la pared, esto hace que el sentido del motor cambie y la abeja raya hacia atrás. Para hacer la abeja hemos utilizado dos contrachapados, tres alambres, dos finales de carrera, un interruptor, dos motores, dos abrazaderas con fijación, un soporte de pilas, dos tubos, un disco y dos bolas de madera y para finalizar tornillos y tuercas. Primero, recortar las plantillas para la placa base y copiar las medidas, la posición de los componentes y tornillos a ambas caras de la placa base. Marcar los centros de atornillado y hacer el recorte con el interruptor con la sierra. Por último, lijar las esquinas. Recortamos las plantillas de la tapa, marcamos los contornos y los centros de los tornillos en el contrachapado. Seguidamente, con una sierra, recortamos la silueta de la abeja y de las alas. Tercer paso, fijamos los finales de carrera, pegamos el listo de madera y atornillamos el interruptor. Cuarto, doblamos la tira plana según la plantilla, de modo que cada lado tiene que estar doblado entre 45 y 50 grados. Seguidamente, fijamos las abrazaderas con unos tornillos a la tira plana. Cinco, cortamos el tubo por la mitad con unas tijeras y colocamos estos trozos en el eje de los motores. Seguidamente, fijamos los motores en las abrazaderas de tal forma que la polaridad de estos sea puesta. Seis, marcamos con una regla el centro del alambre y lo doblamos en V. Seguidamente, ponemos el alambre en la plantilla y marcamos los puntos de prior. Y lo doblamos con un alicate universal. Siete, doblamos el extremo del segundo alambre de unos 10 milímetros. Seguidamente, a una distancia de 45 milímetros, doblamos un arco de 60 grados. Ocho, cortamos el segundo tubo por la mitad y colocamos los trozos en los extremos doblados de las antenas. Seguidamente, colocamos los antenas en los extremos de los finales de carrera. Nueve, fijamos la caja de la pila con dos tornillos por debajo de la placa base. Último paso, hacemos el circuito eléctrico comprobando bien las conexiones y colocamos la abeja. La antena que está agarada... Para hacer la abeja hemos utilizado dos contrachapados, tres alambres, un... Primero, recortar las plantillas para el aclap... ... ... ... Gracias por ver el video.